En este momento nos enlazamos en vivo y le agradecemos profundamente. Es Verónica Castro quien se une con nosotros a este canto, a Cepillín, este canto de amor a Ricardo González para despedirlo como se merece, Vero, con todo el amor y el honor que él dio a lo largo de tantos años de carrera. Gracias, Vero. Al contrario, Florecita, un saludo para todos ustedes. Y bueno, pues miran a decirte que ahora sí son casi todas las sonrisas que teníamos en este mundo y en este país sobre todo, porque fue una persona que siempre nos regaló una sonrisa desde hace muchos años, desde el principio de las carreras y cuando estaba el top del top y era la estrella de la televisión. Y la verdad que fue muy emocionante, muy emotivo siempre saludarlo, como creerlo, estar con él, porque aún siendo una figura tan importante, recibía a sus compañeros, atendía a los hijos de los compañeros y eso no sucedía con cualquiera de los artistas aposos de este momento. Y él sí, era una estrella y él recibía a sus compañeros, fuera como fue. Así lo conocí yo humildemente y él siendo la estrella en este momento. Y la verdad que siempre lo quise, mis hijos, bueno, lo adoraron porque sacaba sonrisas de cualquier cosa. Entonces lo recuerdo como un hombre cabal, como un hombre de una sola pieza. Un hombre que vivió mucho porque no tuvo su vida fácil, no tuvo un trabajo fácil, no tuvo el desembolimiento fácil porque fue tan grande en su momento que para sus figuras era muy difícil. Además, con cuentos blancos, ¿me entiendes? Entonces, realmente sí, es una gran pérdida. Pero querida, te habla Net Kuburu. Quisiera saber cuándo fue la última vez que lo viste, si tuviste algún contacto después de que convivieron tanto durante su carrera. ¿Alguna anécdota que recuerdes? Fíjate que siempre a través de mi padre, por ejemplo, con Aracelia Arácula, que es muy querida también. Entonces ella lo decía. Y nos mandábamos a darse, a mano, a darse, y dije, ay, dile que le mando mil besos. En fin, ese tipo de cosas. Pero realmente fue muy difícil después ya porque salió la televisión, salí de Televisa, y entonces ya, ya, no, era difícil encontrarnos, pero lo recuerdo porque siempre buscaba, siempre intentaba encontrar un trabajo, despertarse en todas partes, soltar ideas. O sea, por eso lo admiro, ¿me entiendes? Porque aparte de ser un actor correcto, tan propio, tan inteligente, separado, un señor que siempre estaba pensando en el futuro de sus hijos, de su casa, siempre trabajaba para el bien de su familia. Entonces era como que a mí me gustaba, a mí me gustaba, a mí me gustaba esta persona. Y siempre que podía, hace muchos años que no nos vemos, pero nos saludaba de compañeros o de amigos que estaban cerca. Últimamente que, pues la chula, estaba ahí, más pegada a ella por curitas, pero siempre fue emocionante quererlo, tenerlo, conocerlo, sentirlo, vibrarlo, porque de verdad, de verdad, es muy difícil cuando estás en el, en el top de tu carrera, voltear a ver a tus compañeros que están a lo mejor abajo. Claro, claro. Pero, muchísimo. Tú lo saludas, ¿verdad? Pero no te entregas. Y él te entregaba de cualquier manera a tu compañero. De cualquier manera. Porque era un hombre muy, muy generoso. Verónica Castro, nos quedamos con estas palabras. Gracias por compartir tu vivir junto a Cepillín. Gracias por esa hermosa fotografía que subiste a través de las redes sociales. Nosotros continuaremos recordando a Cepillín con esa sonrisa que tanto nos compartió. Gracias. Gracias, Vero. Gracias. Nos duele, nos duele, nos duele que se nos vaya mucha risa. Listo. Así es. Te queremos, te mandamos un beso grande. Gracias por tomarnos la llamada.